Listo, tomen asiento y disfruten porque ya se viene esto. Arranca, sí señor. Campuzano. Vilos. Lara. Gol. No, no, no. Llega Muñoz. Gol. Gol. De PDD. Llega Muñoz. Marca la primera. Campuzano. Sánchez. Barrera. Cambiela. No hay upside solo. Maestro. Anímese. Huila nuevamente. La floja. Y hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, hay gol. Y el gol. Gol. Demora. Afloja la pelota el portero de PDD. Estamos hablando de Huila. Nada que hacer. Termina. Termina. Ha sido un gusto llevarle las incidencias. La. La.